En la vida y amores que nunca pueden olvidarse Imborrables momentos que siempre guarda el corazón Con su disco Romance, Luis Miguel fue el responsable de traer de regreso el género del bolero. Se dio un nuevo impulso y lo acercó a las nuevas generaciones. Y la respuesta del público fue inmediata. Solo en nuestro país se convirtió en el artista extranjero que más vendió en la historia, con un millón de discos vendidos. Me dijo, me gustaría muchísimo tener la oportunidad de hacer un disco. Hiciéramos un disco juntos, con canciones muy conocidas y canciones que mucha gente conoce en toda Latinoamérica. Yo le dije, sí, encantado, en cuanto haya la oportunidad, pues yo creo que lo podemos hacer, ¿no? Y llegó ese día. Y llegó el día en donde pudimos juntarnos en el estudio y comenzamos a trabajar todo lo que fue este disco. En los años previos, el Sol de México, como se lo suele apodar, no estaba muy conforme con el material que estaba preparando para su nuevo álbum. Hacía un tiempo que se venía dedicando al pop melódico. Quería darle un vuelco a su carrera y buscaba dejar de ser un ídolo adolescente. Y fue en aquel programa de Verónica Castro de 1989, donde el cantante pudo descubrir en sus propias palabras el secreto que se escondía detrás de cada uno de esos boleros que habían enamorado a tantas, tantas generaciones. Yo creo que el romanticismo siempre ha existido en todas las épocas. Y hay canciones que no pasan de moda, se quedan con nosotros en nuestro corazón. Como estas canciones se quedan conmigo. Ay, qué bello tema. Qué lujo. Una vez que sintió en su corazón que ese era el proyecto que tanto ansiaba encontrar, le recordó a Armando Manzanero la propuesta que le había hecho y lo sumó a su equipo como productor artístico. Manzanero fue el encargado de hacer la difícil selección musical para este disco. Y de un total de 500 canciones, terminó eligiendo 12, de las que solo dos eran de su autoría. Te extraño y no sé tú. Por la noche que me diste y el momento que con besos construiste, no sé tú. Pero yo te he comenzado a extrañar. En mi almohada no te dejo de pensar. La grabación comenzó el 24 de agosto de 1991 en el estudio Ocean Way Recording, ubicado en Hollywood, California, con el pianista argentino Bebu Silvetti a cargo de los arreglos musicales. El lanzamiento del álbum estaba programado para finales de octubre de ese año, pero fue pospuesto hasta el 19 de noviembre, debido a que el cantante debió ser hospitalizado a causa de un apendicitis. Los dos temas que se utilizaron como avance del disco fueron Inolvidable y Contigo a la distancia. Para promocionar el disco, Luis Miguel comenzó su gira Romance el 22 de marzo de 1992 en la Ciudad de México, un show en el que rápidamente se agotaron las 10.000 localidades puestas a la venta. Luego la gira continuó por los Estados Unidos y América Latina. Luego de su paso por nuestro país, el tour finalizó en Chile en el mes de diciembre. ¿Cuánto mide realmente Armando Manzanero? ¿Es tan chiquito? Te pregunto porque su mayor éxito lo hizo por debajo de la mesa. Pues mira, si tú puedes medir su altura, si tú puedes medir su altura de la cabeza al cielo, yo creo que es más alto que tú. Sí, de verdad. Pero previamente Luis Miguel se había hecho un espacio para viajar a España y poder presentarse frente a una gran multitud en Expo Sevilla 92. Romance vendió alrededor de 13 millones de copias alrededor del mundo y se mantiene como su disco más vendido en toda su carrera. Fue certificado Disco de Oro por la Asociación de la Industria de la Grabación de Estados Unidos, siendo además el primer artista latino en lograrlo. Lo mismo sucedió en Brasil y en Taiwán, países en los que se convirtió en el primer cantante español en recibir estos reconocimientos. Y yo creo que voy a seguir además con este tipo de música, porque yo la disfruto mucho, la vivo mucho. Nosotros también te cuento. Sí. Yo la siento mucho al cantarla y creo que de la misma forma que yo la estoy sintiendo al cantarla, la gente lo está percibiendo, ¿no? Entonces por eso yo voy a seguir cantando este tipo de música. No hay ninguna duda, mis amigos. El disco Romance potenció la carrera de Luis Miguel y le abrió las puertas a nuevos caminos musicales. La puerta se cerró detrás de ti Y así detrás de ti se fue mi amor Debíamos arrancar bailando. Claro, estábamos cantando acá con los invitados que tenemos hoy también porque pensaba, ¿no? Para hacer toda una especie de juego de palabras, él cantó La puerta se cerró detrás de ti, pero La puerta se te abrió totalmente para todo el mundo con Romance. Es que buena elección de repertorio que hizo ahí Luis Miguel, ¿no? Y este tema que traemos hoy, que tiene que ver con las puertas, le dan lugar a estos invitados, a estos participantes de hoy, que entre los cuatro forman un equipo muy interesante porque cada uno tiene una especialidad en su vida llena de vivencias y de cosas muy interesantes. No sé tú, pero yo... Pero yo empiezo con la de Zacta. Qué belleza, qué belleza ese tema, por favor. Bueno, vamos a darle la bienvenida a Gustavo y Miguel, que ya los conocemos, que han ganado, ya son campeones de un programa. Vamos a ver cómo les va hoy. Bienvenidos entonces, con todo cariño. Y Ramón Inés, vos, Ramón, ya estuviste el año pasado cuando el formato de este programa era de A1. Ahora viniste con un amigo. Alejandro. Con Alejandro. Los dos tienen que ver con la música. Cuéntenle a la gente, porque nosotros ya lo sabemos qué es lo que hace cada uno con la música. Bueno, yo soy luthier, fabrico instrumentos de arco y también trabajo en una orquesta escuela en Florencio Varela y en un proyecto que tenemos con el municipio de Quilmes y una asociación civil, Fabricando Futuro, también una escuela de lutería más integral. Se llama Escuela de Lutería Social, que trata de hacer eso, socializar los conocimientos que antes estaban un poquito guardados en la lutería y abrirlos a todos y a todas. Qué genial un luthier también, ¿no? Qué nobleza, ¿no? Es decir, cuando la gente habla de luthier como banda emblemática de la Argentina, a veces ni siquiera se acuerda que los luthiers son esos que fabrican con sus manos instrumentos noblemente, con la madera, como un violín que estás construyendo ahora con el cantante de boxeis. Y ahora estoy como alumno al enorme Ricardo Soulet, que aparte es padrino de la escuela, pero básicamente no tanto por lo que es él, sino como persona. Es una excelente persona. Sí, sí, sí. Y lo recordamos por boxeis ahí, además. Y Alejandro, vos dirigís coros. Yo dirijo coros, soy músico, él es el que fabrica los instrumentos y yo trato de manipularlo. De armonizarlo, ¿no? Como juntás las piezas. Sí, sí. Bueno, soy músico y tengo como un aspecto de instrumentista, soy bajista, he estudiado música popular y también me dedico hace muchos años a la dirección coral y hice otra carrera también paralela. Y bueno, es un laburo que tiene que ver con lo social, con lo humano, con lo emocional. Trabajar con gente y tratar de que esas personas constituyan un instrumento único, ¿no? Alejandro, vamos a suponer que vos y yo vamos a tu coro. ¿Cuál sería, por ejemplo? No, no, pero por ejemplo, mostrarnos alguna frase que podamos, a ver si somos entonados. Vamos a hacer una prueba, vos. Yo no me importa nada. Yo te dedico a esta voz. Por favor, Alejandro. Vos tenés una voz de contralto espectacular. Está difícil. De contralto. Bueno, decime, por ejemplo, algo que vos me probás, pero cortito, porque los tiempos de tel... Y, por ejemplo, un... Yo... Yo... Eso, bien. Muy bien. Vamos. A ver, voy. ¿Cómo es tu nombre? Voy. Seguramente sos tenor. Dale. Tírame, tírame una. Niña, niña, niña. Bravo. Bueno, vamos al coro. Vamos a cantar, vamos entonces. A cantar el coro. Qué nuevo es lo que yo pensaba en esto del coro. Qué buen actor. Uno de los intérpretes, uno de los, de Lutieque, Carlos López Pucho, justamente dirige un grandioso coro. Sí, claro. Un coro importantísimo. Qué bien esta relación. Buenísimo. Bueno, bienvenidos. Entonces empezamos a jugar y hicimos una relación con las puertas. Y ahora en el tema, las puertas que se le abrieron y las puertas que se nos abren a todos en la vida permanentemente. Gustavo, Miguel, la primera pregunta entonces. Ahí tenemos primero para disfrutar este encuentro de dos grandes. Vamos a verlo. ¿Qué? Lucho Gatica, quienes lo estarán recordando, quienes pudieron disfrutarlo. Genial, Luis Miguel, que se juntó con los grandes de los boleros. ¿Cómo se llama esta canción del disco romance que Lucho Gatica canta con Luis Miguel? ¿No me platiques más cuando vuelva a tu lado o la mentira? ¿Tengo una idea? ¿Tengo una idea? No. La mentira. Vale. ¿La mentira? No me platiques más. Ahí está, me encantó la frase aparte. No me hables más, ya basta, cortala, ¿no? No me hables más, ya basta, cortala, ¿no? No me hables más, ya UFC, Lucho Gatica canta no seщa. No me hables menos, ya has pedido a En el mismo instante en que nos conocimos. Bueno, Lucho Gatica era el rey del bolero, que era un cantante chileno, famosísimo en toda América, actor también, ¿no? De esos precursores, de esa música tan romántica, tan divina como es el bolero. Qué noche romántica arrancó, ¿no? Noche muy romántica. Ahora sí les platico a ustedes. ¿Quién es el autor del bolero La Puerta, de Luis Miguel, que grabó en ese álbum Romance? Luis Demetrio, Chico Novarro o José Antonio Zorrilla. Chico Novarro. ¿Puede ser Chico Novarro? Gracias. Bueno, dale, mandate. Chico Novarro. No, nos hubiera gustado, pero no. Es Luis Demetrio, compositor mexicano, que hizo temas como Voy, Quién será, La Puerta y La Maleta, entre otros grandes éxitos. Escuchemos esta versión de La Puerta por el grandioso Manzanero. Esta es una canción de un compadre mío que yo me hablo mucho. Se llama Luis Demetrio y escuchen qué canción más hermosa. Hace muchos años su señor como mucho gatita la cantó y decía así más o menos. La puerta se cerró detrás de mí y así detrás de mí y así detrás de mí y así detrás de mí. La puerta se cerró detrás de mí y así detrás de mí y así detrás de mí se fue mi amor. Yo sé que el año pasado hablamos de algo de esto, pero me encantaría que me recuerdes. Sí, yo fui exactamente a Mérida, de donde es él, a hacer un programa que hacía con todos cantantes en América, ¿no? Y entonces lo esperaba en un restaurante porque era para un programa que hablábamos de comida. Entonces entra Manzanero con una mujer de una belleza y de una altura, porque él es muy bajito. Entonces yo le digo, Armando, qué linda mujer. Y me mire y me dice, ¿y por qué la iba a elegir fea? ¿Por qué? 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 Es genial, es genial realmente, siempre lo recuerdo. Bueno, vamos a seguir con La Puerta ahora. ¿Qué cantante de cumbia popularizó el tema La Puerta? ¿Gladis, la bomba tucumana, Dalila o Gilda? Dalila. Gilda, vamos a recortarla. Te cerraré la puerta, te cerraré la puerta, te cerraré la puerta, te cerraré la puerta para que aprendas. Te cerraré la puerta. Te cerraré la puerta, te cerraré la puerta, en la cara. Te cerraré la puerta, en la cara. Te cerraré la puerta, en la cara. No me verás llorando tras de la puerta. Hombre, ya me tienes cansada Dame afuera, arriba de un árbol, donde quieras Pero aquí no puedes nunca más, te lo he dicho Muy bien Vamos a dejar por un rato la música Y vamos a ver un salto acrobático De esos que la hora exacta son comunes Porque tenemos un tema tan abierto como una puerta abierta Para preguntarles sobre una puerta De la que se habló mucho en una época Que es Puerta de Hierro ¿Quién dirigió y protagonizó la película Puerta de Hierro, el exilio de Perón? Aquel barrio donde vivía el general Perón Cercano a Madrid ¿Quién la dirigió y protagonizó? ¿Víctor Laplaz, Sergio Renan o Hugo del Carril? Hugo del Carril Hugo del Carril Pues no, Hugo del Carril cantaba la marcia peronista como pocos Pero el que la dirigió y la protagonizó fue Nuestro querido Víctor Laplaz Veamos un poco de Puerta de Hierro Por lo tanto, hemos decidido Que todos los candidatos a la presidencia En las elecciones del año entrante Deben residir en la Argentina antes de agosto de 1972 Agosto Tenemos que apurarnos, general Si nosotros logramos la semana... Víctor, tranquilo Hay que pensar tranquilos Lo que la no se quiere Es meternos presión No dejarnos pensar Bueno, hay que hacer exactamente lo contrario Pensar Fríamente Vamos a seguir en el juego Anote, por favor Desde su residencia en Madrid El general Juan Domingo, perdón Desde su residencia en Madrid El general Juan Perón Sugiere Sugirió Que los compañeros de arma de Lanuche Ya no están a tono con sus decisiones Que ganas de seguir el argumento Qué interesante, ¿no? Toda nuestra historia Bueno, puntaje petejo Puntaje hasta este momento del equipo de Gustavo y Miguel Cero Y Ramón y Alejandro Cero Pero están muy bien, ¿eh? Pero son un encanto Es un cero muy parejito Así que todo bien Es un cero agradable Vienen afinando lindo Agradable Es un cero ameno Bueno, seguimos con las puertas ahora Y vamos a hablar De una puerta que es mi canción Una de mis canciones preferidas Que es la Puerta de Alcalá ¿Qué dúo español canta esta canción? Son Ana Belén y Víctor Manuel Amistades peligrosas o azúcar moreno Ana Belén y Víctor Manuel Sí, señor Es un himno Vamos a escucharlo Qué linda es, por favor Una mañana fría llegó Carlos III Con aire y cine se quitó el sombrero Muy lentamente bajó de su caballo Con voz profunda Me dijo azul a callar Ahí está La puerta de Alcalá Ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo La puerta de Alcalá Qué linda que es Porque va relatando toda la historia Todo lo que ha sido testigo Esa puerta de Alcalá Que está en una de las entradas de Madrid Que es imponente Una de las actividades que la cuarentena Me entretuvo muchísimo Fue armar un rompecabezas 3D Con la puerta de Alcalá Que ahora tengo en casa Toda la puerta de Alcalá Armada así con... Ah, no te puedo creer Nicolás Qué casualidad Pero la tengo armada así que la hice... Tráela un día Una de esas noches Bueno, allá vamos Con otra puerta Estamos en Europa Y así como la de Alcalá Es una puerta muy representativa en Madrid Hay otra muy importante Qué diosa está representada por una escultura En la parte superior de la puerta de Brandenburgo En Berlín Esa escultura que está arriba de la puerta de Brandenburgo Así recuerda la imagen Es la diosa de la gloria Es la diosa de la victoria O es la diosa de la belleza Tiene que ser la victoria Tiene que ser la gloria ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿La gloria o la victoria? ¿La costa? Yo no sé Ese que era... Para la sostenida Ese que era... Diosa de la victoria O Diosa de la gloria Vamos por la gloria Vamos por la gloria Dale ¿Qué es eso? Diosa de la gloria Diosa de la gloria No, es la diosa de la victoria Le pegamos cerca Hay una cuadriga Estaban hablando Uno decía la victoria Está muy bien Es una escultura de 5 metros de altura Vamos a ver esas imágenes Que son muy imponentes La puerta de Brandenburgo Emblema Símbolo La puerta representa la historia De la discordia de Alemania Incluso de Europa Aquí ocurrieron acontecimientos fatídicos Con el paso del tiempo La puerta siempre ha cambiado su función Una y otra vez Los poderosos La instrumentalizaron Como telón de fondo Símbolo de división Y de unidad ¡Es la vida de la guerra! Corona la puerta de Brandenburgo Una cuadriga del escultor Johann Gottfried Shadov Un carro tirado por cuatro caballos En el que la diosa Victoria Lleva la paz a la ciudad de Berlín El triunfo de la paz En 1987 Pocos años antes del fin de la RDA El entonces presidente estadounidense Ronald Reagan dijo Señor Gorbachev Abra esta puerta Y así fue El 22 de diciembre de 1989 Dos meses después de la caída del muro Impresionante, ¿no? Esa puerta allí también Bueno, vamos ahora con Nos vamos al cine ¿Y qué actor personificó al cantante Gene Morrison En el film The Doors? Justamente ¿Es Kevin Bacon? ¿Es Val Kilmer? ¿O es Patrick Schweizer? ¿O es Patrick Schweizer? ¿Kevin Bacon? Sí ¿Kevin Bacon? No Es Val Kilmer La persona que lo representó Vamos a verlo Ahí está ¡Sí! We chase our pleasures here Dug our treasures there Can't we still recall It's time we find Break on two to the other side Break on two to the other side Hey! Come on! Yo decía, por ahí le sonó Kevin Bacon porque viste que hace unos días hubo un episodio con una hamburguesería que le puso su nombre y entonces hay como todo un litigio ahí. Estaba pidiendo sus derechos. Estaba ahí pidiendo, sí, claro, su nombre. ¿Por Bacon por panceta? No, porque no le gusta que aparezca su cara. No, le pusieron su nombre. No, la cara. ¿No viste todo lo que pasó? Fue genial. Me quedé pensando a Val Kilmer a hacer de Morrison que con las biopics, con estas historias, con estas biografías reconstruidas, a veces uno empieza a confundir el actor con la cara real. Es como con Luis Miguel. De golpe ves la imagen y decís, ¿pero es el actor que hizo de él o es él en persona? Es genial lo que hizo Val Kilmer. Con The Doors. Bueno, seguimos con el cine también, porque esto se originó por ahí. ¿Qué grupo popularizó el tema de Bob Dylan golpeando las puertas del cielo? ¿Quién lo popularizó? ¿Guns and Roses, Foo Fighters o U2? Guns and Roses. Sí, señor. Gran tema compuesto por Dylan para la película de Peckinpah, Bad Carpet and Billy the Kid, una película antigua de Cowboys, ¿no? Donde aparece Dylan. Ahí tenemos esa gran, gran canción de Dylan. ¡Vamos a ver! I'm gonna take this patch of pain I can't use it anymore It's in the dark, too dark to say Feels like I'm knocking on heaven's door Ahí está, llega el momento del puntaje, Peteco. El equipo de Gustavo y Miguel, 10 puntos. Ramón y Alejandro, 10. Sí. Sigue siendo un empate muy amable. Muy amable. Bueno, seguimos entonces. Según la letra de un tema de Sweet Generis, ¿qué vio Mr. Jones cuando abrió la puerta? ¿A su madre recién muerta? ¿A los chicos correteando por ahí? ¿O a la policía con un carro y dos tranvías? A su madre muerta. Sí, es bastante tétrico todo, ¿no? Horrible realmente. Bueno, vamos a ver. Buenas noches. El sol salió a la puerta, a su madre me sin corta y la sangre en el chaleco se limpió. Cuando a su madre en el ropero le puso más leña al fuego, el invierno muy crudo se avecinó. Llamó a su esposa y le dijo a Marta Muerte en el ropero, por supuesto si yo la asesiné. Ella apuntó malamente, salió de un hacha en la cabeza y la sangre tapizada no me manchó. Y mientras yo trabajaba y su esposa asesinaba y los chicos correteaban por ahí. Se comía a los pajaritos, los perros y los gatitos y otros bichos que vagaban por ahí. Y llegó la policía con un carro y dos trasvías para toda la familia encarcelada. Yo no sé por qué el sargento me lleva al desagamento, si somos una familia muy normal. Si somos una familia muy normal. Si somos una familia muy normal. Muy bien, Miguel. Toda la letra te sabías, ¿eh? Dijo que estuvo en el recital. Estuviste ahí. En el 75 en Adiós y Géneris. Uy, fuiste uno de los privilegiados ahí entonces. Muy bien. Adiós y Géneris es esa película también que produjo Thor Renilson. Este videoclip, que es de los primeros videoclips argentinos, forma parte de esa película. En donde lo veíamos a Charly haciendo una señora, a Reinaldo Raffaenelli. Bueno, estaba toda la banda ahí caracterizada, pero son tan otra cosa ahí que temazo y un clip muy original. Qué archivo. Bueno, seguimos ahí en la música argentina con esta para ustedes. ¿A qué cantante popular argentino pertenece el tema al abrir la puerta? Leonardo Fabio, Rodrigo o Sandro. ¿Tienes idea vos? ¿Qué vos quieras? No, no, no lo conozco. No lo conozco. El cliente es Fabio y Sandro. Bueno. Escuchá tu corazón. Y vamos por Fabio. Era Sandro. Era Sandro. Era Sandro de América ese tema. Ese disco que se llamaba Sandro de América. Y que además este tema está en una película que hizo con Connie Vera. Bueno, una película de la que vamos a ver un poquito de esa canción. Por favor, quiero escuchar esa canción. ¿No tenés que salir? Tengo tiempo. Bueno. Quizás abrir la puerta Esperanzas muertas Nacerán en mí Quizás vuelvo a ser tu dueño Fabricando sueños Hoy llegué hasta aquí Quizás estarás cambiada Tal vez tu mirada Sea siempre igual Quizás con aquellos modos Destruyas del todo Mi sueño final Ella con ese sombrero No se emociona Te das cuenta Le está cantando Sandro ahí Qué cosa, ¿eh? Bueno, vamos a seguir avanzando ¿Cómo se llamó uno de los programas más famosos de Raúl Portal? ¿Lo recuerdan? Comi Color No te dormí O no hay dos sin tres No te dormí Es exacto Bueno, vamos a recordarlo Bueno, vamos a probar Activamente No tiene alcohol Vamos a brindar, negro ¿Querés brindar, negro? ¿Eh? Conmigo Vamos a darnos un buen trago Está perfecto, ¿eh? Bueno, maravilloso Vamos a hacer Hoy tenemos Voy a decir una cosa que nunca se dijo en televisión Le inauguramos esta frase aquí En Julieta Está Julieta Magaña por ahí maravilloso Hoy tenemos un programa excepcional Todo el mundo dice lo mismo Absolutamente lo mismo Bueno Visitas Hay gente muy linda Gente de la provincia de todos lados Desde Neuquén, Paraná Bueno, un montón de lados Ahí está Mira, ¿viste que está ahí? Ídola Julieta Magaña Le tiramos el hop Vamos Hop, 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 hop Y cómo puede ser Ahí está Recuerdo de las medias noches ¿Se acuerdan, no? Ahí está Alejandro, viste esa imagen Y dijiste Esto sería polémico Hoy en día Casi es un pensado, ¿no? Cómo cambió la televisión Y cómo cambió Cómo cambió todo Tener un mono atado Así hoy Hoy no habría lugar para eso Es muy notable Cuando observamos cosas de la televisión A veces Cómo podemos Redimensionarlas con el paso del tiempo y con la evolución de nuestra especie que va despacio, pero intenta evolucionar. Pero va a esperanza, ¿no? Porque si en tan poco tiempo ya nos damos cuenta de que es polémico es porque algo funciona. Es verdad, es verdad. Bueno, vamos a darte pie a continuar con esta reflexión porque es interesante. ¿Qué actriz era la recepcionista en el sketch de Borges y Álvarez con Alberto Olmedo y Javier Portales? Silvia Pérez, Divina Gloria o Susana Traverso. Silvia Pérez. Sí, Borges y Álvarez. Dale, Susana Traverso. No, Susana Traverso no. Si no me equivoco era Silvia Pérez. No te equivocás. Ahí está. Ahí tenemos al genio de Olmedo, mirá. Ahí está. ¡Es tu corazón nervioso! ¡Es tu corazón nervioso! ¡Los que a mí me matan! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Ay, me encantó que te lo dejas! ¡Shh! Me está creciendo. ¿Qué? ¿Qué? ¡Guaranga! ¿Qué guaranga quieres? Acá me ven el pichado. Llamalo a la torrante este que más tiene. Lo menos que podés hacer, vestirte un poco bien. Andá, sentarte con aquel que es igual que vos. ¡Uf! Con el grasulín. ¡No, un poquito! ¡No, no! ¡Pará, filinga, disfrazada de cajetilla! ¡Pará! ¿Cómo disfrazada? Por lo menos lo intento, porque mirá lo que sos vos. ¿Qué soy? ¿Qué soy? No, está muy elegante. Está muy elegante. ¿Qué soy? Gracias, le agradezco. ¿Cómo le va a dar? No, 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 no. Pero cómo le voy a dar bonita a esta. Pero mira, si no se da la señora roñosa. Te vi, te vi, te vi. Te vi y redoblamos la apuesta, porque si bien Olmedo era un genio al que veneramos, como un cómico y una personalidad de nuestra cultura, no resisten alguna de estas cosas. Y no, ¿qué deconstrucción hay que tener para un tipo indiscutido como Olmedo, un ícono de la cultura? De la cultura, claro. Hoy en día verlo y decir que esté en un sketch diciendo la torranta y esas cosas. Exactamente, está muy bien Alejandro tu sensibilidad para detectar estas cosas aquí. Muy bien. Bueno, seguimos avanzando. Vamos a ver el puntaje primero. Gustavo y Miguel, 30 puntos. Ramón y Alejandro, 20. 20 puntos. Bueno, ahí están, parejitos. ¿Qué actriz era el objeto de las fantasías sexuales del protagonista en el film Las Puertitas del señor López? ¿Era Adriana Salgueiro, era Katia Aleman o era Susana Romero? Sí, es Katia Aleman. Sí. Katia Aleman. Sí, exactamente, era Katia Aleman. Vamos a verla. No, 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 no ¿No nos despedimos, López? Sí, es cierto. Buenas noches, Leticia. ¿Nos despedimos? ¿Te pasa algo? No. No. Qué bueno, ¿eh? Ahí está también otro recuerdo increíble. ¿Te acordás que había escenas memorables? En una motoneta que era increíble. Que ella iba arriba de la moto, es verdad. Y estaba saliendo una historieta famosísima de Trillo y Altuna, que era histórica, ¿no? De ese hombre tímido, hecho por Lorenzo Quintero. En la revista Fierro salía. Exactamente. Pero antes salía un satiricón o un humor. Exactamente. Y esto era obra de un gran director, que era Alberto Fisserman. Fisserman, claro. Su hijo era Pablo Fisserman, todos grandes, gente de cine y grandes artistas, todos ellos. Muy bueno que aparezca todo esto acá. Bueno, vamos a ver una premia de algo que si recuerdan les va a ser fácil responder, porque la recordamos mucho todos porque nos impresionó. Atenti. Wendy, he vuelto hoy. El tema era en las puertas. Y todos recordamos ese momento que Nicholson rompe con un hacha esa puerta. La pregunta es, ¿qué oficio tiene Jack Nicholson en esa película que es El Resplandor, en la que rompe la puerta con el hacha? ¿Qué es Jack Nicholson que está en ese hotel abandonado en medio de la montaña? ¿Es portero, es abogado o es escritor? ¿Qué era? ¿La viste? ¿La viste? ¿La viste? ¿La viste? ¿La viste? ¿Era portero o portero? ¿La mandaba a borrar? ¿Portero? No. No. Pelota fuera. Es escritor y está siempre con una máquina de escribir. Veamos una imagen de esa gran película. ¿Qué? De esa gran película. Nada. ¿Cómo estás? Bien. ¿Has escrito mucho hoy? Sí. Oye, el meteorológico dice que nevará hoy. ¿Y qué es lo que quieres que haga? Ay, mi amor, por favor. No seas tan gruñón. Mi amor, no es que sea gruñón, es que quiero terminar mi trabajo. Fácil el diálogo con él, ¿eh? Inquietante, Nicolás. Siempre inquietante. La pausa, la pausa ya ha causado temor. Sí, ¿viste? Bueno, aparte es una película que es realmente increíble la tensión que te genera. Hay dos gemelas que tienen ese matrimonio que andan por el hotel vacío y son muy inquietantes también. También. Bueno, vamos a ver ahora el resultado. Puntaje final. Gustavo y Miguel terminan con 40 puntos. Ramón y Alejandro, 20. Miguel y Gustavo son los ganadores de las encadenadas. Por lo tanto, ahora llegó el momento en la hora exacta de jugar a Desordenadas. Muy bien, vamos. Acá estamos rodeados del año 78 que nos abraza, que nos envuelve totalmente con las imágenes. Impresionante todo lo que estamos recordando. Nació Gastón Gaudio en ese año. Es el disco de los Stones, que es Some Girls. Bueno, Argentina campeón del mundo. Bueno, y Boca fue campeón de la Libertadores, también inolvidable. Claro, no vamos a dejar de mencionarlo. Cerú Girán, Cerú Girán. Sí, también. El primer disco de Cerú Girán. Bueno, Carlos Reutemann, que terminó tercero en el campeonato del mundo. Ahí estamos. Y se estrena el Superman de Christopher Reeve. Está bien. En primera de la saga de Superman, de las películas, de esa vuelta. Éxtasis tropical con Isabel La Coca-Sarley, también. Dallas. Ustedes recuerdan lo que era esa serie por J.R. Y todo, qué maldad que tenía, por Dios. Era genial. Abratiloba, primera en el mundo. Ahí está. Qué bárbaro, ¿no? Todo lo que pasa cada año. Qué bárbaro. Acá está alguno de los recuerdos, entonces, de este año. Ahora, las preguntas tienen que ver, justamente, tienen que ordenar las sílabas o las letras. Cuando saben, pick, pulsen. No pulsen si no saben, porque los puntos pasan para el otro. ¿En qué deporte salió campeón del mundo argentina, además de fútbol? Hockey sobre patinas. Muy bien, exacta. Hockey sobre patinas. Pate sin ojo. Pate sin ojo. Pate sin ojo, Pec Rey. Ok. Perfecto. Segunda pregunta. ¿Qué cantante argentino murió en febrero de ese año? Jorge Cafrull. Qué bárbaro. Bien. Una muerte trágica, por otro lado, que ya la recordaremos. Muy bien. ¿Quién estrenó la obra Cantata Buenos Aires? ¿Chico Navarro? Exactamente. Muy bien. Te vi descubrirla y tardaste un instante en pulsar. Sí. Acuérdense que hay dos velocidades. Una es descubrir y la otra es ganar de mano. Ok. Allá vamos. Ajá. ¿Qué argentina ganó el concurso de Miss Mundo ese año? ¿Vos te acordás? Sí. ¿Dónde ocurrió esto? El certamen se celebró en Londres. Una primera ayuda. Es cordobesa ella, donde reside actualmente. Por 20 puntos ahora. Ajá. Lindísima. Miss Mundo, ¿eh? No. Está bien. Resolvemos Silvana Suárez. No, la tenía en la cara. La tenías ahí, pero no te acordabas del nombre. No me acordaba del nombre. Bueno. ¿A quién le ganó Boca su segunda final de la Copa Libertadores? ¿A quién le ganó Boca su segunda final de la Copa Libertadores? No. 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 Copa Libertadores. Seguro que te acordás, Teté. No, no me acordaba, pero... No, no. Seguro que te acordás cómo le ganó, cuánto le ganó Boca. Ah, sí. Eso sí. Fue 4 a 0. Ah, viste que te ibas a acordar. Está Teté. Está Teté. No, sí. No, también. Los triunfos de Boca. No se te escapa ahí. No te entendía. Bueno, yo les puedo, como segunda ayuda, decirles que le dice un equipo colombiano. Claro. Por eso yo decía Libertadores. Quería marcar que no era argentino el equipo. Colombia, Colombia. Sí. Quedará vacante. Y quedó vacante. Está difícil. Es el Deportivo Cali. Deportivo Cali. Deportivo. Por eso Colombia, viste, era ahí. Viste que a veces es muy difícil. El anagrama te chupa, viste. El anagrama te atrae demasiado. Se hace. Ok. Allá vamos con esta. ¿Qué actriz argentina nació ese año? Sonso Filerdo. Mirá cómo quedó. Dolores Fonsi. Sí. Sí. Queridísima y gran actriz. Gran actriz. Ahí está. Muy bien. ¿En qué país de Medio Oriente tomó el poder el Partido Comunista? Afganistán. Ah, exactamente. Afganistán. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Ya que estamos así en lo internacional, ¿quién era el presidente de Estados Unidos en 1978? Simicarte. Sí, señor. Demócrata. Simicarte. Bueno, y nos vamos ahora al cine. ¿Qué film ganó el Globo de Oro a Mejor Película? Sexo, Dicho, Len, Padre, M. Mirálo cómo queda. Y qué buena película y qué música. Estremecedora realmente también. Bueno, vamos a la primera ayuda. Dirigida por Alan Parker y con guión de Oliver Stone. Si les doy la segunda ayuda se van a acordar. Yo creo que sí, ¿no? Porque ocurre en una cárcel en Estambul. No, no. La música muy característica. Una escena... Sí, porque aparte... Espreso de medianoche. Ahí está. Muy bien. Espreso de medianoche. La verdad es que es terrible. Es terrible. Bueno, última pregunta. ¿Qué historieta se comenzó a publicar en 1978 en El Mundo? Ah, me equivoqué. No, me equivoqué. Tiene que responder. Si no, los puntos pasan para el otro equipo. Garfield. Sí. Sí, pero ya había terminado el... ¿Qué dice? ¿Qué pasó, desviado? Los puntos pasan para el equipo uno. ¿Pasó el tiempo? Ay, 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 pasó el tiempo. A ver si está diciendo, ¿no? Ahí está. Justito. Nuevamente hoy van a jugar y a responder por la hora exacta. Muy bien. Ahí estamos. Qué finito es esto. Qué finito. Qué delicado. Qué delicadito. Ahí estamos. De verdad han traído sus saberes y sus personas, sus sensibilidades, su inteligencia, que va mucho más allá de la data que aparece en el programa. Por lo cual, vuelvan cuando quieran. Alejandro y Ramón, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Nosotros vamos rumbo ahora a la final. Muy bien. Qué placer, ¿no? Cuando uno ya llegó a esta instancia porque ya sabe que ya ganó, que ya sigue ganando. Ahora pueden ganar un dinero que está buenísimo. Pero lo importante es que ya están adentro de la casa. Ya tienen el saque. Por supuesto, mañana también. Bueno, ¿intriga por saber el tema? Sí. Nosotros también vamos a pedirlo. A ver cuál es el tema. Gracias. Por fin ha llegado el momento de compartir esta maravillosa aventura. Bienvenidos al Gran Hermano. Bienvenidos a la vida en directo. Ya está la casa lista. Tenemos chequeado absolutamente todo. Solo falta que lleguen los 12 participantes que voluntariamente han decidido participar, convivir estos 112 días con 30 cámaras y 70 micrófonos que lo ven y lo escuchan absolutamente todo. Ustedes se preguntarán quién es el Gran Hermano. El Gran Hermano no es una persona. El Gran Hermano son ustedes que tendrán la posibilidad de ser testigos de las alegrías, de las tristezas, de la solidaridad, de las broncas, de las emociones que los participantes vivirán en esta casa. El Gran Hermano apareció en la pantalla de Telefe en 2001 y arrasó con el rating. Todo el mundo quería saber qué sucedía en esa casa. Sin embargo, es probable que ni el 1% de ese gran público supiera quién era el verdadero creador del Gran Hermano, que no era un productor de televisión, sino un gran escritor y visionario. George Orwell está considerado uno de los autores más importantes del siglo XX. Sus dos novelas más icónicas, Rebelión en la Granja y 1984, denunciaban las prácticas nefastas de los gobiernos totalitarios. La novela 1984 fue publicada en 1949, poco después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, y cuando gran parte de Europa ya había vivido la Alemania nazi de Hitler, el fascismo italiano de Mussolini, y estaba padeciendo la Rusia comunista de Stalin y la España franquista. En el libro la humanidad vive en una realidad distópica, dominada por el miedo y por un clima opresivo y asfixiante. Tras la guerra nuclear de 1965, el planeta está dividido en tres superpotencias que viven en permanente estado de guerra. Ellas son Eurasia, Asia Occidental y Oceanía, cuya capital es Londres, y está regida por el llamado Partido, compuesto por el Partido Interior, que es la clase gobernante, y a la que pertenece el 2% de la población, y el Partido Exterior, que es el 13% y es el encargado de ejecutar las órdenes. Y el resto es el pluretariado, que es completamente ignorado. Los ciudadanos viven bajo una vigilancia permanente, y aquellos que osen esgrimir alguna clase de crítica contra el Partido, pueden ser arrestados y en muchos casos desaparecidos. A la cabeza del Partido se encuentra la figura de El Gran Hermano, a quien todos deben lealtad incondicional. Su imagen acecha a todas horas. Su rostro desplegado en gigantografías, se encuentra en las fachadas de los edificios acompañados por el lema, El Gran Hermano, te vigila. Su imagen también se encuentra en objetos como monedas, marquillas de cigarrillos, la persecución es permanente, en las casas todos los cuartos tienen pantallas y micrófonos, que todo se escuche y todo lo ven. Sí, como en el reality. Las tres consignas del Partido son, La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, y la ignorancia es la fuerza. Los ministerios que rigen la vida de la gente tienen nombres contradictorios. En el Ministerio del Amor, se reeduca a los ciudadanos a través de la tortura y el lavado de cerebro. El Ministerio de la Abundancia, raciona los alimentos y crea hambrunas. El Ministerio de la Paz, mantiene el estado de guerra permanente. El Ministerio de la Verdad, se encarga de la propaganda del gobierno y de tergiversar la realidad. Hay verdad, y hay noverdad. En este ministerio trabaja Winston Smith, el protagonista. Winston comienza a descreer del partido y del gran hermano, cuando tiene acceso al libro clandestino de Emanuel Goldstein, líder de la Organización Rebelde de la Hermandad y enemigo público número uno. Allí se afirma que el gran hermano es un invento para controlar a la gente. La influencia de Goldstein está muy presente, al punto que varias veces al día se le dedica a una transmisión llamada Dos Minutos de Odio, que todo el mundo debe presenciar. Yo era uno de los líderes de la revolución, así que ¿quién debería saber mejor los ideales por los que nos fuimos? ¡Later! ¡Later! Aquí, en un exilio y desigualdado, yo llego para escuchar el ruido de todos nuestros planes. ¡Va, llego, llego! Winston se enamora de Julia, una joven que está dispuesta a romper las reglas y lo alienta a que él también lo haga antes de que la locura en la que están inmersos le hagan creer que dos más dos realmente es igual a cinco. No pueden entrar dentro de ti. No pueden entrar en tu corazón. La pareja corre un serio riesgo porque las relaciones sexuales, al igual que todo lo relacionado con lo placentero, incluso las amistades, están prohibidas. Lo único permitido es la adoración al gran hermano. Una pieza clave es el señor Carrington. El anciano le ofrece a la pareja una habitación donde celebrar sus encuentros, pero luego se revela como miembro de la temible policía del pensamiento y los denuncia. Winston es sometido a la más cruel de las torturas para quebrarlo y que se vuelva a convertir en una oveja más del rebaño. El libro de George Orwell tuvo dos versiones cinematográficas. Una estrenada en 1956, protagonizada por Peter Cushing, y otra con John Hart en el papel de Winston Smith, que se estrenó en 1984, el mismo año en el que transcurre esta historia. Así que, mis amigos, la próxima vez que escuchen la expresión de Gran Hermano, recuerden que no es solo un exitoso reality show, es una historia muy bien escrita, que pintó un futuro escalofriante. Sin dudas, 1984 es una gran novela que debería ser de lectura obligatoria en todas las escuelas, para que dos más dos sigan siendo igual a cuatro. ¡Wow! ¡Qué interesante! Estaba viendo con toda atención el informe y pensaba que Orwell no llegó a conocer esto, por ejemplo. Porque nosotros ahora nos sorprendemos, porque hablamos de un tema y al poco tiempo empieza a aparecer publicidad que está relacionada. Hablamos de un sitio geográfico y nos empiezan a mandar promociones. Entonces, la sensación también es que hay todo un gran hermano. Conoce cómo llamarlo, que nos está escuchando y que ya también tenemos todo como muy... ¿No? Estamos como muy vigiladitos. Así que, qué impresionante. Se ve que es un sueño de toda la vida del ser humano, ¿no? De tratar... De controlar. De controlar. De controlar. El control. El control. A todos los otros. Bueno, no, no. Es tan valioso lo que deciste, Teke, creo que hay que masticarlo, porque de esto trata el tema. Y son visionarios los que vieron la realidad de la historia de esta manera. Totalmente. Bueno, Gustavo, sos profesor de literatura. Con lo cual, el tema que viene ahora te va... Vas a tener acceso a cosas que vas a conocer. Vamos a la pausa, Teke. Muy bien. Vamos, Miguel. Vamos, Gustavo. Nos vamos a la pausa y ya estamos de regreso. ¿Te duele la garganta? ¿La tenés inflamada y no podés tragar? ¿Eso te pone molesto y no te deja dormir? Espectosan. El especialista en tos y garganta te presenta Espectosan Garganta. El primer producto para aliviar el dolor y la inflamación de garganta de aplicación localizada sobre el foco del problema y que no mancha los dientes. Espectosan Garganta está especialmente formulado con benzocaína, gramicidina y neomicina, lo que otorga en una poderosa y específica acción antiséptica y anestésica. Usa tu spray cuatro veces por día y olvídate de tu garganta. Y no te olvides, para la tos que te queda y no se va, la línea más completa de jarabes Espectosan. Ahora que el bolsillo aprieta, llegó la solución más económica para dolores de cabeza, de espalda, de cuellos, menstruales, musculares o articulares. No dolerte, actúa profunda e inmediatamente sobre tu dolor para calmarlo justamente. Sin que te duela tu bolsillo. Estado, Jenner Day Equilibrio, especialmente formulado con 500 miligramos de triptófano. El triptófano es un aminoácido esencial que se encuentra en los alimentos y que nuestro cuerpo utiliza para segregar serotonina. Un potente neurotransmisor que contribuye a equilibrar el estado de ánimo y la ansiedad, induciendo a la relajación que favorece al sueño. Incorporar 500 miligramos diarios de triptófano permite que el organismo pueda producir los niveles de serotonina requeridos para ayudarnos a lograr la sensación de bienestar, vitalidad y placer que necesitamos. Jenner Day Equilibrio, un comprimido diario y volvé a disfrutar de la vida. De venta en farmacias o en la tienda online, formulavtienda.com.ar ¿Te mareás mientras lees un libro cuando viajas en tren o en subte? Para esas ocasiones tenés Cenelis Mareos. Entrá al 9.com.ar y mirá tu canal como más te gusta. Informes, recetas y toda la programación de Canal 9 en un solo lugar. Bueno, ya los tenemos. Nos preparamos entonces. Vamos a comenzar a recorrer las preguntas sumamente interesantes. Recuerden, exacta y coincidente para que vayan teniendo un pozo interesante de dinero. Se refieren a autores de la literatura en general que han anticipado temas que después fueron ocurriendo y se han adelantado los tiempos en todo sentido. Comenzamos entonces. ¿Qué actor es uno de los protagonistas del film 1984 basado en la novela de Orwell? Peter O'Toole, Roger Moore o Richard Burton. ¿Puede cambiar? ¡Ay, ay, ay! Porque es Richard Burton y justo cambiaron y se cruzaron. Ahí está. Ahí está la imagen. Al poco tiempo falleció de filmar esta película. Bueno. Justamente en 1984 cuando se estrenó que era además el año de la Arquealudía. Segunda pregunta. ¿Quién escribió De la Tierra a la Luna? Mark Twain, Julio Verne o Charles Dickens. Los dos coincidieron perfectamente con ese extraordinario autor y visionario que era Julio Verne que anticipó tantísimas cosas. ¿En qué año? ¿1865 fue? Por supuesto. Sí, sí, parece un libro de predicciones. Pero es un libro impresionante, ¿no? Como otro libro de Julio Verne. Exacto. Todos, exactamente. Seguimos avanzando. ¿Qué innovación tecnológica aparece en una novela de Julio Verne de 1870? El submarino eléctrico, la fotografía digital o internet. Es exacto, submarino eléctrico porque el libro era las 20.000 leguas. Sí, ¿no? Viaje submarino. Viaje submarino. Ahí está. Qué bárbaro, ¿eh? Es el Nautilus, creo, ¿no? El que maneja el capitán Nemo. Esto fue en el año 1870. Interesante porque recién en el año 1888 se inventó el submarino eléctrico. Impresionante, ¿no? Son hombres como preclaros para saber lo que va a pasar. Como Da Vinci, ¿no? Claro. Que dibujaba cosas que muchos años después empezaron a tomar forma porque las veían con una capacidad de ser antena. Genial. De algo superior. Bueno, ¿quién dirigió la película basada en la novela 2001, Odisea del espacio? Peliculón, si los hay. Peliculón. ¿Quién la dirigió? Alfred Hitchcock, Ridley Scott o Stanley Kubrick. ¿Pueden cambiar? Kubrick. Sí, fue Kubrick para vos y porque Ridley Scott sobre el que vos estabas insistiendo es el que dirigió Blade Runner, que era otra película que anticipaba algo así. Pero sí, 2001, Peliculón, fue una gran obra de Kubrick. Bueno, ahora vamos a la música. Ya a partir de ahora no pueden cambiar. ¿Qué canción del grupo Queen está inspirada en el film Metropolis? Rapsodia Bohemia, Radio Gaga u Otro Muer del Polvo. Radio Gaga dijeron los dos y es exacta y coincidente porque la película Metropolis habla de un mundo separado entre gente rica que vive en rascacielos y los pobres que viven en lugares subterráneos, ¿no? Entre otras cosas. Bueno, hay otra novela famosísima que pinta un futuro muy inquietante. Ahora está muy de moda el tema distópico pero ya venía la literatura dando cosas muy importantes y esta alude a una novela de Bradbury. ¿Qué significa el 451 del título de la novela de Bradbury? El número de habitantes que quedan en el planeta, el código de un virus o la temperatura a la que arden los libros. A toda velocidad contestaron porque es Fahrenheit 451 que es esa temperatura a la que un libro entra en combustión. Tremendo, ¿no? El acabar en salar. Es tremenda. Sí, aparte es interesante porque en el medio de la película hay gente que memoriza los libros para que no se pierdan. Para que se consorben la memoria. Que van caminando entre bosques y entonces se lo van relatando después en la película que se hizo, ¿no? Porque sentían que si se quemaba todo se perdía toda esa literatura. Bueno, ¿qué objeto avanzado a su tiempo incluyó Bradbury en Fahrenheit justamente 451? ¿Auriculares Bluetooth, impresoras 3D o teléfonos celulares? ¿Te puedo repetir? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ya. ¿Auriculares Bluetooth, impresoras 3D o teléfonos celulares? Eran los auriculares Bluetooth, ¿pueden creer? También estaban las pantallas planas como un anticipo, ¿no? De tantas cosas. En varios cuentos eran las pantallas planas. Sí, claro, los cajeros automáticos también estaban allí. Impresionante, ¿no? Última pregunta. Por 10 mil pesos que en algo errado porque no fue la ciencia de Chernobyl que podría haber sido anticipado, sino el ataque a las torres gemelas. Es en un libro publicado en el 94 que relata un ataque kamikaze japonés contra el Capitolio de Washington a bordo de un Jumbo que va directo contra el Capitolio. Siempre cuando uno ve las películas catástrofes dice, bueno, están exagerando, ¿no? Ojalá que así sea porque realmente son ciudades devastadas y todo. Pero qué impresionante, qué preclaros todos estos escritores, ¿no? Gustavo y Miguel ganan esta noche 7 mil 500 pesos que se suman a lo que ya tienen acumulado y vuelven a jugar en el próximo programa de la hora exacta. Buenísimo. Miguel y Gustavo son dos participantes llenos de información, llenos de sensibilidad, así que nos encanta tenerlos aquí como esta pareja ahora a la que la gente viene a desafiar a partir de mañana. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes en su casa por acompañarnos cada noche. Sigan en el 9. Chao.